Somos una empresa manufacturera, nos dedicamos a fabricar productos para acabados en textiles, productos químicos y también productos para artes gráficas. Siempre me ha parecido muy interesante poder encontrar a alguien que nos complemente el conocimiento y que nos ayude a actualizar tecnologías y cosas que están sucediendo en otros países. Buscando como un objetivo de productos con ecología y buscar una reconversión de tintas, de algunas tintas solventes que nosotros fabricamos acá hacia unas tintas base de agua. Entonces también diagnosticamos las formulaciones. El objetivo de un proyecto como este es dejar una variedad de pasos progresivos. No solo aumenta la calidad de la formación, sino también existe la tecnología. ¿Cómo mezclar los ingredientes juntos? I'm working with the SES organization since a couple of years, maybe 20-something. I have been during this time in many projects in China, in India, Indonesia, Lebanon and this is my third assignment here in Colombia. De todos modos es muy importante el conocimiento de una persona con tanta experiencia. And I want to show to the technical experts here another way of looking into their own problems and giving them a fresh approach, the formulation and have more fun during the work. It is not only delivering knowledge, it is just getting the people looking into this with a new set of eyes. ¡Gracias! Thank you Thank you Gracias por ver el video.